Amigos de BPI, saludos a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Nosotros nos encontramos a esta hora en la Confederación de Trabajadores de Venezuela a propósito de un pronunciamiento de trabajadores activos, pensionados y jubilados del Metro de Caracas quienes en compañía de otros sectores sindicales y laborales del país también se van a pronunciar en torno al acoso que mantiene la empresa Metro de Caracas a varios trabajadores de la empresa. Como ya mencionábamos, tanto activos como jubilados y pensionados también hay una situación que se presentó en la última semana con un trabajador aparentemente del Metro de Caracas que cumplió sus funciones sin pertenecer a la nómina. Esta es una denuncia que se conoció a través de las redes sociales. Quisiéramos que nos extendiera un poco más de detalle sobre ello. Vamos a conversar con Johnny León, jubilado del Metro de Caracas. Buenos días. Aquí estamos, presidente Metro Comunidad en representación de los trabajadores activos, pensionados, jubilados, trabajadores y despedidos del Metro de Caracas y sociedad civil, comunidad. Nos atañe el día de hoy esta convocatoria para darle a entender a la colectividad, a la sociedad venezolana del hecho que ha decidido la semana pasada sobre una ciudadana que usuvo cargo de funciones como operadora en servicio de trenes aproximadamente dos años en Metro de Caracas, operando trenes en las líneas 1, en las líneas 2 y Metro de los Teques. Dicha ciudadana no pertenece a la nómina de Metro de Caracas y usurpó funciones en el cargo como tal, no pasando por el centro de entrenamiento, no teniendo carnetización y, en fin, usurpando cargo que no le correspondía. Quiero aclarar la situación de que nuestro personal, nuestros muchachos, nuestros operadores de trenes, en sí el personal de operaciones no tienen nada que ver con esta situación. Eso escapa a las manos del personal. En cambio, la responsabilidad recae totalmente sobre el presidente de la empresa, el señor César Vega, y parte de su transgerencial, en este caso de la gerencia de operaciones. No se cumplieron los parámetros administrativos, legales y operativos con respecto a esta ciudadana operando trenes. Se violaron todos los canales regulares de seguridad y protocolos administrativos de la empresa. Hasta hoy en día realmente no sabemos quién es la ciudadana, realmente quién es, de dónde salió y cómo está. Tenemos un compañero detenido a causa de esta situación que no tiene nada de culpa sobre este hecho acontecido la semana pasada, que es sumamente delicado. Esta ciudadana operaba trenes en el metro de Caracas sin certificación ni consentimiento, por lo menos de la parte, no sabemos, y de la parte gerencial, porque realmente hoy en día no conocemos de dónde provino esta ciudadana y cómo llegó hasta donde llegó. Eso es competencia ya de las EPS, de su parte de investigaciones, de los cuerpos de seguridad del Estado que se encarguen de realizar las investigaciones respectivas. La primera vez que se suscita esto en la compañía del metro de Caracas. Ustedes ya entendemos jubilados, pensionados, también hay personal activo presente en esta denuncia, pero ustedes han hecho llegar esta denuncia a algo más allá. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Está detenida? ¿Está siendo investigada? ¿Qué pasó con ella? Bueno, aparentemente la ciudadana está detenida, ya está detenida. Los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso fue esa ICPC, hizo la detención de la misma, y nuestro compañero también está detenido. Nuestro compañero, quiero aclarar nuevamente, no tiene ningún tipo de responsabilidad con esta situación que acadeció con esta ciudadana. Nuestros compañeros, nuestros operadores, simplemente cumplen con la labor a diario que se hace los 365 días del año. Pero cómo es posible, y quiero que nos aclare el presidente de la empresa, el presidente del sindicato, cómo es posible que esta ciudadana aparentemente duró más de dos años usurpando función, no tanto como operadores de trenes, en algunas ocasiones como operadores en servicios de estación. ¿En línea 1, línea 2 y Metro de los Teques? Johnny León, también precisamente jubilados del Metro de Caracas, quienes hacen denuncias y concretan lo que es esta situación que se suscitó la semana pasada con esta persona que aparentemente pertenecía a la nómina del Metro de Caracas. También vamos a conversar con Gustavo Enríquez para que nos comente un poco, también ustedes han hablado sobre acoso que mantiene la compañía, la compañía del Metro de Caracas, cuál es también la situación hoy, ya ustedes en los últimos meses antes de que culminara el año 2018, señalaban que las condiciones de la compañía son de verdad deplorables y si nos puedes actualizar esto hasta el día de hoy, 28 de enero del año 2019. Mira, en los actuales momentos la situación de Metro de Caracas es de total preocupación tanto para el personal operativo como para la colectividad en general. Mira, Metro no escapa a la realidad que vive el país, que vive el Estado, la nación en estos momentos, pero lo más preocupante hoy es cómo se está dirigiendo la empresa de manera irregular hasta el punto que teníamos un personal, un operador, o no llamarse un operador, porque era un usuario común y corriente usurpando un cargo de operador de trenes. La pregunta que nos hacemos nosotros, si un curso para manejar trenes dura aproximadamente de cuatro a cinco meses, ¿cómo hizo esta persona? Para obtener las llaves de tren, carnetización uniforme y el respaldo de muchos compañeros, porque compañeros a nivel gerencial y supervisorio que dirigen la empresa que son manos ejecutoras del régimen del usurpador Nicolás Maduro, como se le llama. Otra cuestión que es preocupante, en los actuales momentos, la organización sindical está convocando un respaldo a Maduro, a la presidencia. ¿Por qué la organización Citra Meca, al mando del señor Enzo Alvarado, no está en este momento protegiendo y respaldando a nuestro compañero que tienen detenido? Porque el eslabón, el más pequeño, es el del operador de trenes. Pero los coordinadores de tráfico, ¿dónde lo dejamos? ¿Dónde dejamos el gerente de tráfico? Los supervisores de tráfico. Porque esa operadora tuvo que haber entrado en el control del sistema de tráfico para el despacho de trenes. En ese particular. Y ahí quedamos bien asentados que el mayor general César Vega tiene que responder por esta irregularidad porque se está actuando o en estos momentos el sistema metro manejándose de una manera insegura. Porque si tenemos un usuario, un usuario, porque ella no es operadora, manejando el tren, imagínense los cargos que se están repartiendo en la empresa. ¿Cuál puede haber sido las consecuencias de esto? ¿Pasó algo durante el tiempo que ella estuvo quizás que pueda ser comprobable a cargo de ella en este manejo de trenes? ¿O qué pudo haber pasado en ella? Mira, es algo que voy a hablarlo a lo mejor Dios nos protegió porque como es notorio, metro no tiene ahorita un sistema de trenes confiable. Siempre hay fallas, hay retrasos. No nos explicamos en el momento que ella manejaba trenes no se presentó una falla. Ahí están las mil y una preguntas. Esa señorita aprendió a ¿cómo se dice? A atacar fallas en el sistema. ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo obtuvo la llave de trenes? Que esa llave no la venden en ningún lado. Eso se da, eso es la certificación, aquí tiene su llave. Después que ha cumplido todos los canales regulares para ser operadora. ¿Qué objetivo pudo haber sucedido esto? ¿Esto fue algo en complicidad con alguien del alto mando del metro de Caracas? ¿Con qué objetivo pudo haber sucedido esta situación? Mira, el objetivo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la persona que está detenida en estos momentos se le están imputando unos cargos que de verdad no amerita para estar detenido, pero sí manejamos la información que cuando estaba en plena presentación para presentar los cargos a nuestro compañero de trabajo hubo una llamada donde decían que querían que tuviera preso 45 días. Quiere decir que de arriba hay una mano ejecutora que quiere achacarle todas las irresponsabilidades, todas las irregularidades, el mal manejo de la empresa a nuestro compañero que está detenido. ¿Qué cargos está detenido? Agabillamiento y peculado de buzo. Entonces, ¿cuál es la situación de ahorita? Él se encuentra detenido, estuvo detenido en el 6 CPC de la avenida Ordaneta en el calabozo, lo maltrataron, fue robado, le quitaron los zapatos, golpeado por los mismos presos que estaban allí y de ahí fue trasladado, tenemos entendido, a Parque Carabobo, donde se encuentra ahorita y ya comunidad metro conjuntamente con muchos compañeros que están apoyando, se están abocando en la defensa, en la parte jurídica, en la parte, toda la asistencia que se le pueda dar a nuestro compañero que está detenido. Agradecemos las palabras también de Gustavo Enríquez, quien se une a la denuncia junto a Johnny León y otros compañeros de varios sectores laborales del país en cuanto a esta denuncia que ha preocupado a la comunidad del metro de Caracas en cuanto a la usurpación de este cargo por parte de una persona, una usuaria que estuvo manejando trenes en diversas líneas de todo el sistema de metros de Caracas y también de Metrobús sin certificación alguna. Es parte de la información generada a esta hora de Caracas, Venezuela y nosotros con ella despedimos este contacto. Reportó para BPI TV Joan Álvarez.